Y hablando de jueces, quien sí que se manifiesta mediante autos y sentencias, en este caso no pone la sentencia, es el juez Castro, que ayer nos hacíamos eco de esa noticia de primerísimo orden, que es la petición de que sí que se abra juicio oral para la infanta doña Cristina. Una petición inédita, también no había ocurrido nunca, que una hermana de un rey se tenga que sentar en el banquillo. Y que ha generado, ya lo vieron ustedes aquí, a primerísima hora de la mañana, éramos los primeros en contárselo a ustedes las reacciones que generaba esa noticia de primer orden. Y que hoy sigue generando reacciones, incluso reacciones como esta que les voy a enseñar aquí, editorial del diario El País, que hable el rey. Eso es lo que pide el diario El País. ¿Y cómo lo pide? Pues lo pide en su editorial, a ver si encuentro la página, porque lo tiene muy detrás, pero vamos, yo se lo resumo. El diario El País lo que dice es que el rey debería hablar y no con ese comunicado que se hizo ayer por parte de la Casa del Rey, en la que dice que respeta de manera absolutamente escrupulosa la imparcialidad de la justicia. Ahora busco el editorial, vean los datos. El juez José Castro dedica 30 de los 150 folios de su auto a justificar por qué la infante Cristina debe sentarse en el banquillo. Castro recurre a los conocidos eslóganes de las campañas publicitarias de la agencia tributaria de Hacienda Somos Todos y lo que tú defraudas lo pagamos todos, para justificar así que Hacienda no es la única perjudicada por delito fiscal. Según su auto, llegar a la conclusión de que el único perjudicado en un fraude tributario es la abogacía del Estado, sería tanto como decir que ante un fraude del que fuera víctima una comunidad de propietarios, el perjudicado sería su administrador y no los vecinos. Para Castro la aplicación de la doctrina Botín no tiene sentido, porque el caso Nos no es comparable. En el caso Botín, la abogacía del Estado se desentendió de todo perjuicio. Sin embargo, en este caso, sí se siente perjudicada y sigue ejercitación penal por dos delitos de fraude a la Hacienda Pública, precisamente de los que acusa a Iñaki Urdangarín. Ninguna imputación, según el magistrado, ha sido tan profusamente fundamentada por lo que la citación de la infanta continúa, es una consecuencia ineludible de la investigación y no un enfermizo empecinamiento. Por todo ello, la infanta Cristina se enfrenta a una posible pena de hasta ocho años de cárcel, que es lo que le pide manos limpias. Junto ahí a su marido, Iñaki Urdangarín, se enfrentaría a 19 años y medio de prisión, según la petición del fiscal ORAC. Las voces más críticas con la corona, como el periódico El País, hoy llevan a primera el debate sobre la renuncia a los derechos dinásticos de la infanta y la necesidad de que el rey se pronuncie. Para el rotativo, Felipe VI debe enviar un mensaje a los ciudadanos en el que reconozca que los principios de ejemplaridad y transparencia de los que hace gala deben aplicarse también a su hermana, aunque ya no pertenezca a la familia real. Pues ahí está perfectamente resumido este editorial del diario El País, que dice que el rey se ha mostrado con un hombre de principios, por eso lo que no debe hacer es evitar el asunto, limitándose a aceptar respetuosamente a través de su portavoz las decisiones de y la independencia del Poder Judicial. Lo que les decía yo antes, creo que está bien traído. La cuestión está encima de la mesa. Estamos en la víspera de Nochebuena, mañana es Nochebuena, mañana va a ser el primer discurso del rey y tiene este papelón encima de la mesa. Así que hay muchos asuntos que dirimir. Cristina, ¿por qué quieres empezar la parte jurídica? Pues mira, yo quiero empezar por decir que el país, entrando con el país, el país lo que hace es en la primera página decir que ocho años, pues eso no está cerca de la realidad porque la pena es hasta cuatro años y son dos delitos, pero cooperadora necesaria no le van a poner la máxima. O sea, él se pone ya, el país se pone en la máxima pena. ¿Y te sorprende? No, pues es que... El país dice, la infanta afronta hasta ocho años de cárcel, pero no renuncia. Pero lo hace deliberadamente el país, porque el país lo que quiere, como en tantas ocasiones, es marcar la línea. En los momentos tal, el país decide marcar la línea. Entonces le quiere marcar al rey lo que tiene que hacer. Yo no sé si el rey aceptará... Le pone deberes. Exacto, pero no es la primera vez que lo hace el país. No, no. Entonces, bueno, unas veces acierta, otras no. Y dice, además, muy claro al final del editorial, y no venga el rey a decir que la justicia debe ser independiente y tal. No quiere algo más. Bueno, pues... O sea, quiere que mañana el rey, en Nochebuena, diga que... Pues yo creo que lo que quiere es que diga que su hermana ha cometido una situación irregular y que él... No ejemplar. Esa no ejemplar y que, por tanto, vamos, la rechaza. Y eso es muy difícil que encuentren la palabra adecuada y la palabra justa. Pero dicho esto, yo sí que quería hacer una valoración jurídica. La valoración jurídica, a mí me parece que el auto de apertura del juicio oral, es verdad que no es recurrible en teoría y tal. Los abogados de la defensa de la Infanta Cristina están pensando en el recurso porque la autoapertura del juicio oral va más allá de un auto de apertura del juicio oral. Está hablando de la legitimidad de la acción popular. Y se mete, claro, a decir, no aplico la doctrina Botín porque aquí, bueno, pues no procede y, por tanto, se metería en la doctrina de Atucha, que es decir, hay un interés general. Pero, claro... Hacienda somos todos. Hacienda somos todos. Esto lo vemos clarísimo en el auto de Castro. Exactamente. Pero ese argumento, pues yo creo que no es suficientemente sólido y yo creo que quizás el abogado del Estado se ha equivocado al no pedir el sobreseguimiento porque el fiscal sí que pidió el sobreseguimiento, o sea, como partícipe a título lucrativo pero el sobreseguimiento como inculpada, digamos, en el aspecto penal. Y el abogado del Estado también defendía la participación a título lucrativo pero, por menor cuantía, pero no pidió el sobreseguimiento. Y hay un artículo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que claramente establece que si los dos, fiscal y abogado del Estado, que es el que representa la acusación particular que no popular, populares manos limpias, esos dos actúan y piden el sobreseguimiento, eso impediría o hubiera impedido al juez Castro la no aplicación de la doctrina botínica. O sea, no hubiera podido abrir juicio oral con la infanta como imputada. ¿Por qué ha cometido este error o este olvido la abogacía? Pues parece ser lo que se dice en medios jurídicos es que no ha sido por olvido sino porque esto es lo habitual y dan por supuesto que si no pides la imputación estás pidiendo el sobreseguimiento. Sed más breves, por favor. Pues eso es un poco, bueno, lamentable, porque igual no teníamos todo este follón si la abogacía hubiera hecho sus deberes. Yo en este asunto durante muchos debates que hemos tenido durante meses he cuestionado al juez Castro por su empeño en contra de lo que decía la Fiscalía, de los informes del Hacienda, de la Abogacía del Estado, por su empeño en llevar a juicio oral a la infanta Cristina. Lo he criticado en numerosas ocasiones. Ahora bien, creo que ya hemos hecho ese debate, la justicia ha dado un paso, el juez Castro ha tomado una decisión, luego en estos momentos no queda más que aceptar esa decisión, creo que ya el debate se ha hecho sobradamente. Queda el recurso. Yo a estas, sobradamente, y yo añadiría una cosa, y cuando el juez Castro decide esto, por mucho que lo hayamos criticado, el debate siguiente es debe la infanta renunciar a sus derechos y si somos coherentes algunos con lo que hemos dicho respecto de los políticos, ella no es una política, pero heredera al trono, si somos coherentes con lo que hemos dicho de otros políticos, y yo en numerosas ocasiones he dicho, la imputación no es suficiente para presentar la dimisión, creo que el momento adecuado sería la apertura del juicio oral. Se le ha abierto juicio oral, luego toca... Y ahora toca renuncia a derechos. Ayer le preguntaban... Creo que toca si somos coherentes con otras cosas que hemos dicho, yo personalmente. Precisamente su abogado, Miquel Roca, ayer le preguntaban los compañeros periodistas cómo está la infanta, y quiero que vean lo que decía. ¿Cómo ha encajado la noticia a la infanta? Evidentemente mal. A partir de aquí no tengo nada más que decir respecto de cómo lo haya enfocado, pero mal, lógicamente mal, porque se encuentra, diríamos, tan sorprendida como nosotros y por otra parte especialmente afectada por su condición, diríamos, de perjudicada por una decisión de esta naturaleza. Ya lo ven, la infanta se encuentra mal, lógicamente afectada, sorprendida por el auto del juez Castro. Yo no sé si era una sorpresa, la verdad, era una sorpresa muy anunciada. Realmente una sorpresa anunciada. Pero está muy afectada. La pregunta siguiente, oiga, ¿y no va a renunciar a sus derechos? ¿No? Es tarde ya, como decía Durne. Ahora que ya sí que, presumiblemente, se le va a sentar en el banquillo de que renuncie a sus derechos sucesorios, María Antonia. Bueno, yo creo primero que... Con la prescripción de inocencia. Sí. Hasta que no haya sentencia, aquí nadie es culpable. Pero, hombre, la institución hay que preservarla. Primero sobre el editorial del país. Yo creo que el rey, desde su proclamación, ha dado sobradas muestras de saber hacerlo muy bien, tanto en los discursos como en el resto de actos oficiales que ha tenido. Y yo creo que hará un mensaje de acuerdo con lo que estime oportuno.